El cinematógrafo mexicano y nominado al Oscar, Rodrigo Prieto, cierra el 2016 con mucho éxito, ya que están por estrenarse dos películas suyas en Hollywood, Passengers con Jennifer Lawrence y Silence, segunda producción en la que trabaja con el director Martin Scorsese. Con Scorsese colaboró anteriormente en la cinta The Wolf of Wall Street, la cual fue protagonizada por Leonardo DiCaprio. Estuve en Taiwán como ocho meses filmando Silence con Scorsese, que fue una aventura impresionante, muy intenso y creo que la película está muy bien. Y de ahí me fui a Atlanta, Georgia, para filmar Passengers, que es una película de ciencia ficción. Entonces Silence ocurre en el siglo XVII y Passengers ocurre 600 años en el futuro y malosamente seguidita. Silence, película protagonizada por Ryan Nilsson y Andrew Garfield, narra la historia de un par de misioneros jesuitas de Portugal que viajan a Japón en busca de uno de sus mentores y allí enfrentan diversos problemas que pondrán en riesgo sus vidas. La película fue exhibida esta semana en el Vaticano. Me parece muy interesante que esté ahora en el Vaticano, que el Papa es jesuita y estos padres en la historia son jesuitas. Entonces va a ser bien interesante. No sé si el Papa verá la película o no, pero sí sé que muchos sacerdotes jesuitas la van a ver. A principios del 2000, Rodrigo tuvo la oportunidad de fotografiar a Fidel Castro en dos documentales dirigidos por Oliver Stone. Fidel, especialmente el primer documental que fue comandante, estaba como realmente muy amigable y muy divertido. Después hicimos otro que se llama Buscando a Fidel, que es un poco distinto de tono, ese sí es más político, más duro. Fidel, por ejemplo, hubo un momento que me pareció, para mí fue muy impactante. Oliver tuvimos que tomar una pausa porque filmamos muchas, muchas horas. Y tres días seguidos, este, y Oliver fue al baño y entonces Fidel, me acuerdo que me puso el brazo así sobre el hombro y me dijo, ¿por qué te escogió Oliver Stone a ti para hacer Alexander? Porque es la película que iba a hacer después con Oliver Stone, Alexander, sobre Alejandro Magno. Y entonces dije, pues no, no sé, no sé. Entonces fue como un momento muy curioso. Rodrigo Pietro, quien ha fotografiado además cintas como Amores Perros, Babel y 21 Gramos, entre otras, volver a trabajar con Scorsese el próximo año en una película protagonizada por Robert De Niro. Desde Los Ángeles, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro.